Lo primero de todo, dar las gracias por la invitación y, bueno, la charla que me han encargado de hablar de las nuevas aplicaciones, la imagen del deporte. Y, para empezar, creo que hace unos años el camino que llevamos con la proliferación de los restaurantes de comida rápida era quizá este, ¿no? Y, de hecho, esta imagen se dice muy famosa y hoy en día va más hacia este camino, ¿no? Yo creo que cada vez más todo el mundo hace deporte y ha estado en una edad, como veremos luego, muy mayor, ¿no? Con gente mayor también que practica deporte va a aumentar mucho la esperanza de vida y la gente va a querer seguir practicando deporte hasta muy mayor. Para empezar, como es de nuevas aplicaciones, voy a poner un vídeo para que recapacitemos un poquillo de cómo ha avanzado la vida desde el año 81. Yo nací en el 82, así que hasta el día de hoy. Yo nací en el 82, así que hasta el día de hoy. Bueno, como veis, hemos evolucionado bastante. Lo único que sigue usándose son las gafas de Ray-Ban, ¿no? Esas no cambian y son… siempre vuelven, ¿no? Siempre están de moda. Y otra frase importante para comenzar la charla. Esta es del expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama, en 2008, o sea, hace 11 años. O sea, que el visionario Obama ya decía que le preguntaban… era una entrevista sobre inteligencia artificial. Y, en concreto, nos llamó la atención a los radiólogos. Dijo que todas esas cosas aceleran el crecimiento, te dan más margen. Pero, en algún momento, cuando el problema no sea Uber, sino Uber sin conductores, cuando los radiólogos pierdan su trabajo a manos de la inteligencia artificial, entonces tendremos que encontrar una manera de mantener una sociedad cohesionada y una democracia cohesionada. ¿Vale? Hace 11 años. De momento, no hay Uber sin conductores. De momento, los radiólogos seguimos teniendo trabajo. Veremos a ver qué ocurre. Pero aquí, Pablo Casado, 2019, 11 años después, febrero, también en un foro sobre inteligencia artificial, dijo una frase un poco así a Mariano Rajoy, porque si la lees no se entiende muy bien, pero también sabe de esto, ¿no? También dice, ¿o qué puede pasar, por ejemplo, en el tema del diagnóstico por la imagen a través de la inteligencia artificial? ¿Cómo podemos hacer que un banco ecográfico, tomográfico, pueda decir que ese pixel gris es el tumor que es? Porque en los 5 millones de placas como esa fue lo que fue. Eso va a pasar, ya está pasando. Pues bueno, esto sabrán, no sé si de economía, política, no sé lo que saben, pero bueno, le sueltan el speech y ellos el mensaje que lanzan, ¿no? Bueno, esa era mi introducción. Y ahora, pasando un poco al contenido, la charla la voy a dividir un poco en novedades en la tecnología de la imagen, las técnicas de imagen, ecografía, resonancia magnética, TC y fusión de imágenes, luego alguna pincelada de la inteligencia artificial, realidad aumentada y realidad virtual, impresión 3D y luego, un poco al final, de la longevidad y el deporte extremo. Bueno, hablando de ecografía, pues igual que hemos visto que el escritorio de un trabajador ha variado mucho en los últimos años, el de los móviles también, porque es curioso cómo ha pasado un móvil grande a de nuevo el iPhone Pro también enorme, ¿no? Yo creo que la siguiente generación de móviles será esta que viene aquí, ¿no? El ecógrafo, de hecho, este ecógrafo ni mucho tiene parecerse a los canons que hemos estado utilizando en las prácticas, es un ecógrafo que vale 1.800 dólares, se llama Butterfly y, de hecho, lo puede comprar cualquier persona a través de su página web. O sea, no tienes que ser médico para comprar este ecógrafo. De hecho, en una universidad americana, a todos los estudiantes de sexto de medicina le regalaron un ecógrafo como este al acabar la carrera, a todos, ¿vale? Por lo tanto, ya hoy en día la ecografía se ha convertido en un arma de diagnóstico en el sitio de la lesión y, de hecho, ya en casi todos los estadios de fútbol de primer nivel, en el Bernabéu, en el Noucán, tienen ecografía en la que se hace un diagnóstico precoz de la lesión, ¿vale? Y, ¿por qué no?, este visionario de las nuevas tecnologías de Aristopol plantea una cosa que es interesante en la ecografía, ¿no? Plantea que, dado la gran demanda de ecografía, ¿por qué no un paciente no puede comprarse en un futuro un ecógrafo y contactar con su médico peticionario, ¿vale?, o con su radiólogo, o con el que sea, a través de una videoconferencia que le vaya guiando y vaya viendo un poco la lesión con la ecografía? ¿Por qué no, no? ¿Por qué no en la Maratón de Nueva York, al igual que hay cada dos millas un control sanitario, por qué no haber un ecógrafo también y ya a partir del kilómetro 30, cuando empiezan a verse los cadáveres con tirones musculares y roturas musculares, que lo hay, realizar una ecografía? No tiene, a lo mejor, por qué estar presente ahí el radiólogo o el ecografista. Quizás es un mensaje futurista, pero está ahí, ¿no? Y ya se está empezando a plantear este tema, ¿no? Otra nueva aplicación de la ecografía, de hecho, esto es un trabajo que voy a hacer con un colega traumatólogo que me lo planteó y la verdad que me parece interesante, no sé qué saldrá de él, pero lo vi en un libro alemán y sería para la medición del ángulo de anteversión femoral con ecografía. Consistiría el paciente en ponerse en esta situación tumbado con las rodillas dobladas sobre el suelo y a nuestro sonda del ecógrafo, a través de un cacharro que se usa para la bici y para poner el móvil, acoplarle el móvil, que tiene una opción de medición de ángulo, y medir desde fuera el ángulo de anteversión femoral. Esto puede ser una aplicación, un poco, ¿vale?, para aplicaciones ecográficas. Y luego, con respecto a la ecografía, también presentaros este trabajo, que me pareció bastante interesante, que es sobre cómo el menisco de la rodilla se adapta atrás un deporte extremo, ¿no?, una ultramaratón, 270 kilómetros, con siete etapas. Vemos cómo el menisco, antes de correr, está en su sitio, el menisco, en el día 7, se extruye y luego, dos semanas después del ejercicio extremo, vuelve a su sitio. Esto es una adaptación normal del menisco ante un deporte extremo. Pasamos a la resonancia magnética y empezamos también hablando un poco de fútbol. Al igual que tiene ecógrafos en el estadio, Toshiba, bueno, ahora se llama Cannon, Toshiba firmó un acuerdo con cuatro grandes equipos europeos y le regaló a cada uno de ellos, bueno, en acuerdo de partnership, una resonancia a tres telas, al Real Madrid, al Barcelona, al Manchester United y al Milan. No sé si hay algún otro equipo por ahí que también la tiene. Esta sí que no la suelen tener en el estadio de fútbol, la suelen tener, que yo sepa, el Madrid y el Barcelona la tienen en la ciudad deportiva y, bueno, es un acuerdo, colaboración de Cannon con el club. Y entonces, ¿para qué la resonancia de tres telas? Vale. ¿Cuáles serían las ventajas de la resonancia de tres telas en el sistema osteomuscular? Pues tiene una mejor resolución espacial, mejora el confort del paciente, porque el gantry normalmente suele ser más grande, suele producir menos ruido y los estudios suelen ser más rápidos. Nos permite valorar mejor el cartílago que las resonancias de menor campo. Permite hacer estudios muy buenos de los nervios, de neurografía. También se plantea, y hay muchos artículos al respecto, de si a lo mejor con los ansias de tres telas podemos ahorrarnos el contraste intraarticular, ¿vale? Ahí podemos discutir. Es mejor para valorar articulaciones pequeñas y para estructuras pequeñas, ¿vale? Como pequeños ligamentos, friocartílagos, labrum, en el hombro, en la cadera, ¿vale? Y hablando un poco más también de resonancia magnética y de fútbol, en el Mundial de Brasil, no fue el último, sino el antepenúltimo, el equipo de la selección argentina, con el radiólogo que forma parte de su equipo, el doctor Rolón, llevaron una ecografía portátil de bajo campo, esa OT, como esta que tenéis aquí, en un cubículo como este, llevaron una resonancia portátil para seguir las lesiones de los deportistas durante el Mundial de Brasil, ¿vale? Llegaron a la final a la Argentina. La perdieron, pero llegaron a la final. No sé si fue gracia a la resonancia, no creo, pero bueno, ahí está, ¿vale? Y siguiendo un poco con las nuevas tecnologías en la imagen, esta es la siguiente generación que viene, que esperemos que vaya acompañada de ayuda de inteligencia artificial a los radiólogos. Este es un acuerdo, un colaborativo entre Facebook y la Universidad de Nueva York, en la que lo que hicieron, lo que están estudiando es hacer la resonancia magnética más rápida. De hecho, yo creo que de aquí a no mucho tiempo, la resonancia magnética se convertirá como el TC. De hecho, ahora os presento otra aplicación de otra marca que ya han instalado uno de mis hospitales y los técnicos del otro día me pasaron una hoja para firmar en contra del avance. Yo estoy de acuerdo en el fondo que el técnico me quería plantear, pero esto es como el Uber y los taxis. O sea, la resonancia magnética va a ser más rápida y eso hay que asumirlo. Esperemos que haya asociado ayudas al diagnóstico, porque si no, pues bueno, ya nos está pasando que nos damos abasto para informar todas las resonancias magnéticas. Y este es Facebook con NYU, pero esto es la realidad. Esta aplicación de Philips, que se puede instalar en cualquier resonancia más o menos moderna, se llama Compresence y esto permite reducir los tiempos de resonancia magnética bastante. De hecho, en mi hospital, uno de ellos la han puesto en dos máquinas y van a meter de 10 a 15 estudios más por turno. Eso es lo que el técnico me quería hacer referencia. Que claro, más trabajo, el paciente también hay que cambiarlo. Yo estoy de acuerdo perfectamente, pero este es el avance. Y esto va más. Aquí hay un estudio con cinco secuencias de resonancia magnética en columna que se disminuye un 25%. En algunos estudios cerebrales se disminuye hasta el 50% el tiempo de adquisición. Aquí hay otro estudio con una calidad bastante buena, de hecho. Y bueno, esto es hacia lo que vamos, a que la resonancia sea más rápida. Consecuencias también, muchas veces, secuencias multiplanares, secuencias 3D que se pueden reconstruir. Os presento también sobre resonancia magnética, un estudio que me ha cedido Kivin, que es una empresa española de inteligencia artificial. Es un estudio que hicieron en corredores de ultramaratón y lo que querían ver es el espesor del cartílago y el T2 mapping en el cartílago en corredores de ultramaratón, ¿vale? Querían valorar. Cogieron a nueve sujetos sanos, entre 24 y 51 años, y le hicieron la resonancia de las dos rodillas. A una rodilla no le hicieron nada y a la otra rodilla le pincharon ácido lorónico. Le hicieron la resonancia magnética antes y después del maratón, hicieron mediante, bueno, mapeos de T2 mapping y estudios del cartílago, caracterización del cartílago, y lo que vieron es que había diferencias significativas en el T2 antes y después de la maratón, no vieron diferencias en el grosor del cartílago y vieron que a los pacientes o a las rodillas que le inyectaron ácido lorónico, esta diferencia del T2 se corregía, ¿vale?, con respecto a la rodilla que no llevaba ácido lorónico. Por lo tanto, bueno, eran muy pocos casos, pero bueno, vieron que no había diferencias en el espesor, que sí hay diferencias en el T2 y que el ácido lorónico intraarticular antes de la maratón disminuía este cambio en la señal T2 del cartílago. Otra aplicación de la resonancia magnética, que sobre todo nos ayuda en pacientes que están operados de prótesis con material protésico, son secuencias que lo que hacen es disminuir este artefacto fenomagnético. En la casa General Electric se llama Maverick, esta secuencia, en la casa Siemens se llama secuencia Advanced Wrap, ¿vale? Y lo que hacen es, pues permite valorar muy bien las partes blandas y el tejido alrededor del material de osteosíntesis. Siguiendo un poco con aplicaciones de la resonancia magnética, y aquí os cuento una historia personal, este estudio lo que valora es la señal del T2 en los músculos en corredores de larga distancia, en concreto eran cinco corredores amateur de maratón, antes y después de correr la maratón. Y yo me hice, hace ya unos años, antes de correr la maratón de Madrid, una resonancia, la maratón es el domingo, me hice una resonancia el viernes y otra dos o tres días después de la maratón, con unas agujetas en los isquiotibiales bastante importantes, o sea, normal. La pre y la post, no había ningún tipo de diferencia, en secuencias sensibles al líquido me hice un T2 FASA, me hice un STIR y no había ningún tipo de diferencia. De hecho, en este estudio tampoco vieron ninguna diferencia significativa usando secuencias T2, ¿vale? Pero sí que vieron diferencias significativas usando tensores de difusión, que son secuencias que sobre todo se usan en estudios de neuro, pero que sí puede tener su aplicación en el estudio de los músculos, ¿vale? Otra cosa que nos puede servir la resonancia magnética es para hacer cuantificaciones de volumen, ¿vale? Y aquí os presento un par de estudios, este es un estudio en el que en corredores de sprint hacen estudios de cuantificación volumétrica en los músculos, para ver qué músculos cada corredor activa o no activa realizando determinados movimientos. Y en este otro estudio del doctor Idoate, lo que hacen es medir en pacientes que se operan del ligamento cruzado anterior usando plástica de isquiotibiales, cómo los músculos isquiotibiales, ¿vale? Sobre todo el semitendinoso y el recto interno, producen atrofia muscular posterior a una plástica de cruzado autóloga. Este otro estudio del doctor Idoate también valora la volumetría muscular y esto es evidente desde fuera, como hay una, en tenistas profesionales, hay una hipertrofia homogénea, el brazo dominante, clarísimamente vista en el brazo dominante en la que es el izquierdo, ¿vale? Vieron que era un 15%, más que el brazo contralateral. Otra secuencia de resonancia magnética también novedosa y yo creo que muy interesante es la secuencia que se llama 0TE, ¿vale? CTE, que como veis aquí es esta secuencia aquí que lo que intenta evaluar o lo que nos permite evaluar muy bien, y de hecho aquí tengo una curiosidad porque yo siempre a los estudiantes de medicina lo que les preocupa mucho es la pregunta que le hacen luego en segundo o tercero de medicina, le ponen una imagen y dicen esto que es un TC o una RM. Yo siempre les digo que cuando le pongan un TC se fijan en la cortical del hueso, cuando la cortical del hueso es hiperdensa es un TC, pero claro, aquí no creo que en un examen le pongan una secuencia 0TE, pero el 0TE lo que busca es ver la cortical hiper, ¿no? Y lo que hacen es delinear muy bien la cortical para valorar el hueso. Son secuencias que simulan un TC, ¿vale? Es una secuencia de resonancia magnética, ¿vale? Y con una serie de algoritmos también sobre la misma. Aquí veis varios ejemplos. Esto sería una secuencia convencional de TC con una reconstrucción volume rendering y esta de aquí es una reconstrucción volume rendering con 0TE. O sea, son secuencias que permiten también hacer reconstrucciones 3D, ¿vale? Aquí vemos un caso, una secuencia T1, una secuencia 0TE en un paciente con una luxación glenumeral previa con una lesión de bancaroseo. Y en este caso esto sería un TC y esto sería una secuencia 0TE con una lesión de Gilsack en un paciente también con antecedentes de luxación glenumeral anterior inferior. Pasamos al TAC y como técnicas novedosas pues sería esta es de la casa Siemen pero es verdad que hay otras casas que la tienen. Esta sería una reconstrucción volumétrica hiperrealista, ¿vale? Sería como se llama Cinematic Rendering. Este sería un caso de la literatura y aquí más casos de la literatura, como veis son secuencias que parecen muy reales, ¿vale? Son secuencias de TC volumétricas en Cinematic Rendering. Más ejemplos aquí. Una secuela, una fractura de abusión de la espina tibial. Otro ejemplo ahí de un tobillo-pie y aquí de una pierna con una luxación de rodilla. Y aquí un paciente con una fractura al extremo proximal del húmero. Y aquí tenéis la diferencia entre un volume rendering normal y un cinematic rendering, ¿vale? Son secuencias de reconstrucción 3D. Lo que permite, sobre todo, es planificar cirugías. Ayuda también a ver mejor la imagen. Y, bueno, yo creo que es verdad que nos apañamos bastante bien con el volume rendering pero, bueno, son aplicaciones que tiene el TC. Ya han hablado un poco del TAP de energía dual. Simplemente remarcar las ventajas que tiene la energía dual en el sistema osteomuscular y, en concreto, en la imagen del deporte. En el sistema osteomuscular nos vale para reducir artefactos metálicos, nos vale también para valorar la gota y también para detección de metástasis. En concreto, en el sistema osteomuscular nos vale para detectar, como hemos visto esta mañana, el edema de la médula ósea. El análisis del colágeno nos ayuda a valorar ligamentos, discos intervertebrales y tendones. Y también, a veces, la aplicación del yodo en el artro TC, ¿vale? Sin usar artro directa. Aquí algún ejemplo de la literatura. Este paciente con un edema, esta es una resonancia magnética, una secuencia asisible al líquido con edema óseo en el escafoide. Como, en la secuencia, como he visto esta mañana, cómo se pone manifiesto el edema con el TAC de energía dual. Este sería otro caso, ahí con un edema en el calcáneo. Aquí, cómo nos ayuda a valorar el colágeno en un paciente con... Veis cómo se ven los tendones, ¿vale? Esto sería una resonancia, esto sería un TAC dual. Veis la continuidad en el ligamento cruzado posterior y esta rotura del ligamento cruzado posterior que se valora con el TC y nos ayuda a remarcar mejor las estructuras ligamentarias. Como en este caso, lo mismo, también esta hernia L5-S1, extruida cranealmente, vemos cómo en el TC se ve también, pero la energía dual nos ayuda a remarcar mejor esta hernia discal. Pasamos también a los software de reconstrucción. Simplemente presentaros uno de ellos que usan mis traumatólogos en unos centros donde trabajo. Es un software de reconstrucción para planificar la cirugía de prótesis inversa de hombro. Es simplemente hacer un TAC normal. Lo único que es importante es que salga toda la escápula, porque nos ha pasado alguna vez que hemos tenido que hacer una reconstrucción posterior del TAC porque no salía la escápula entera. Y sobre este, dándole el TAC, ellos lo meten en un software de reconstrucción, le da toda la serie de medidas y sobre ese TAC trabajan para ver qué tipo de prótesis inversa van a usar, cuáles van a ser los canales que van a hacer sobre la glenoide, etcétera, etcétera. Entonces, esto les es muy útil y ahora, pues bueno, lo están empezando a hacer desde hace poco tiempo, pero para planificar la cirugía también es un avance de la imagen. Pasando a la fusión de la imagen en el sistema osteomuscular, un par de casos. Este caso con un paciente con una tendinopatía kilia, esto consiste en realizar una resonancia magnética y luego irte, cargar el estudio en el ecógrafo y sobre la resonancia magnética que tenemos realizado previamente podemos fusionar la imagen que estamos haciendo en tiempo real en la ecografía. Quizá la utilidad puede ser para lesiones que se ven mal en ecografía, las podemos diagnosticar con resonancia, hacer una ecografía y en el seguimiento del paciente seguirlo luego con ecografía. Y aquí otro caso de un codo del tenista, una entesopatía aproximada del tendón común de los extensores con la rotura vista en modo a tiempo real en la ecografía y la correlación con la resonancia magnética. Pasamos al tema controvertido del Big Data y la inteligencia artificial. ¿Se va a acabar el trabajo del radiólogo? ¿Qué pensáis vosotros? ¿Sí? O sea que se acaba, ¿no? No sabéis. Cambia, cambia, cambia. Ya veremos, ¿no? Entonces, 200 noticias tanto en prensa médica como en prensa nacional. Fijaros este de aquí que además creo que era de... Bueno, está hecho por una... Microsoft o no sé si era la MIT. Fijaros que dice estos eran los primeros trabajos de morir por la inteligencia artificial. 2019, octubre. O sea, hace... Antes de ayer, vamos. Radiólogo, ¿vale? Google detecta el cáncer de pulmón mejor que los radiólogos. La inteligencia artificial logra diagnosticar mejor el cáncer que un radiólogo. Los radiólogos le están avisando que un robot va a hacer su trabajo, pero ellos no lo ven tan claro. Los robots. Cientos de artículos que salen, ¿no? Hablando de que se nos acaba el curro, ¿no? Tu médico va a subir un robot en algunos lugares y ya lo es, ¿no? Bueno, pues... Yo creo que más que acabar el trabajo, espero que... Vamos, espero y creo que realmente la inteligencia artificial va a ser una ayuda. Va a ser como nuestro Robin, como nuestro Sancho Panza, como nuestro Betoni, ¿no? O como Watson. De hecho, es más, hay una máquina de IBM que se llama IBM Watson. O sea, que es una máquina que de hecho no nació para la ayuda del diagnóstico, pero se está empleando para algoritmos de diagnóstico por la imagen. ¿Y qué es lo que hay en la inteligencia artificial y radiología? Pues puede haber sistemas CAD que lo que hacen son ayudas al diagnóstico, ¿vale? Y tenéis lo más importante. También nos van a ayudar, ¿no? Estos son todas ayudas, a la segmentación. Cada vez lo de segmentar y medir se va a automatizar. Ya hay métodos de medida semi-automática y automática. Está la Radiomics, que sobre todo se emplea en la información de la imagen, sobre todo se está empleando en cáncer. El Image Enhancement, que esto es, sobre todo, para disminuir los artefactos en resonancia magnética o en cualquier prueba de imagen. Son métodos de, mediante algoritmos matemáticos, disminuyen el artefacto. La imagen sintética, que esto es muy interesante, esto es de una imagen de resonancia magnética conseguir una imagen de TC, pero no realizando una secuencia 0T, sino con algoritmos matemáticos y un pool muy grande de imágenes de resonancia y TC. De una resonancia, por ejemplo, de cadera, sale una imagen de TC, ¿vale? Donde más se está empleando esto de la inteligencia artificial es para el control del radiólogo y la gestión, ¿vale? Mejorar la producción y gestión del radiólogo y también la optimización de flujos de trabajo y la calidad. Esto se está haciendo ya hoy en día en nuestros hospitales. De hecho, como veis aquí, veis que donde más se está metiendo la pasta es en la productividad y en la calidad, ¿vale? El músculo esquelético y la imagen de la mujer también está ahí, ¿vale? Pero donde más se está metiendo el foco es en la productividad y en la calidad. Este es un ejemplo de un sistema de inteligencia artificial que han hecho en la Universidad de Stanford. De hecho, en la Universidad de Stanford, igual que se es que los servicios de radiología se eviden por sus especialidades. Y está la subespecialidad de la mama, tora, abdomen, músculo esquelético, etcétera. Pues ya tienen servicios, secciones de inteligencia artificial en la que forman parte cinco o seis radiólogos que se dedican a sacar algoritmos e investigar sobre este tema. Pues este es uno que tienen sacado que es un clasificador de resonancia de rodillas que básicamente lo que hacen es etiquetarlas como normales y anormales, rotura de ligamento cruzado sí o no y menisco rotura sí o no, ¿vale? Y ya lo tienen testado tanto en pacientes internos de su hospital como pacientes también externos porque todas las bases de datos tienes que también compararlas y realizarlas con otros estudios para que sea fiable, ¿vale? Esto no tiene mucho que ver con la imagen pero sí me parece interesante comentarlo aquí en la imagen deportiva. Esto es una empresa española que se dedica o crea modelos a través de inteligencia artificial modelos predictivos para la prevención de lesiones en deportistas. Su CEO es Esteban Granero no sé si lo conocéis sigue en activo es futbolista fue exfutbolista del Real Madrid y ha jugado en la Real Sociedad y ahora está en el Español y es el CEO de esta empresa y lo que se dedican es a acumular un montón de datos de los jugadores durante el partido de entrenamiento y en función de estos datos valorar la posibilidad de lesión de un músculo o de otro. Pasando un poco a un tema ya un poquito futurista pero que también está implantado en algunos servicios la realidad aumentada de la realidad virtual un pequeño vídeo para que veáis en qué consiste esto de la realidad aumentada de la realidad virtual de la realidad virtual se usa mucho en docencia pero también se está usando ya como dijimos luego en el hospital de Marañón ya hay cirugías con una empresa española que se llama Soite está haciendo cirugías de este tipo porque veis como el cirujano puede tener en sus gafas normalmente usan aquí usan gafas de Lens de Microsoft para ver y dirigir planificar cirugías en tiempo real en el quirófano se pone la gafa y pueden ver estas imágenes que le pueden ayudar a la cirugía y a ver el acceso quirúrgico ahí veis como en ese quirófano estamos usando las gafas de Lens pone también el precio por ahí y veis como se puede planificar la cirugía con realidad aumentada ¿vale? de ahí ¿vale? y de hecho aquí en España ya has dicho que hay el hospital de Marañón en conjunto con Exovite ya han realizado cirugías de este tipo y sobre todo en tumores de osteomusculares ¿vale? pasando ya y ya queda poco la impresión 3D aquí os voy a contar un caso personal esta es mi suegra hace un par de veranos nos fuimos a veranear al norte de una semanita bueno de hecho ahí íbamos a pasar tres semanas juntos o sea que y esto fue el segundo o tercer día de las vacaciones paseando por el paseo allí cerca de la toja se cayó fractura el quinto meta y claro me quedaban tres semanas con ella y la necesitaba tener contenta porque es fundamental también para bueno para todo yo la quiero mucho a mi suegra total que digo yo ya había escuchado que existía férulas claro era verano luego llevamos a Cádiz en el norte nos hizo bastante buen tiempo pero no hacía tanto calor bajamos luego al sur hacía calor necesitaba que mi suegra estuviera contenta total que me informé y yo ya había escuchado hablar de estas férulas con impresión 3D que permiten quitársela esta en concreto es una empresa malagueña que bueno lo que hace es un escaneado del brazo de la paciente como tiene que estar colocado en función de la fractura hace un escaneado fotográfico no con radiación ni nada lo manda a la empresa lo imprime en 3D y a los dos días te llega la férula ¿vale? mi suegra encantada y yo también ¿vale? pero como veis aquí esto también se emplea en el fútbol este es Miguel Torres creo que ya está retirado pero bueno aquí veis una cuando estaba en el Málaga una férula en la pierna también se usa lo han usado los futbolistas del Betis para aquí Joaquín la finta y el sprint ¿vale? máscaras también impresas en 3D o sea que yo creo que también aquí hay un futuro importante en la impresión 3D también la impresión 3D no solo de férulas sino impresión 3D de el futuro sea la impresión 3D de materiales pero bueno también tanto en docencia e investigación planificación quirúrgica ya se está empleando también muchas veces sobre todo en casos de fracturas de caderas complejas ya se está empleando para planificar la cirugía incluso para planificar el tipo de prótesis o material quirúrgico que van a usar impresión 3D y por supuesto también ya un poco más futurista la impresión 3D de materiales de prótesis ¿vale? de materiales prótesicos y biomecánicas y ya acabando os voy a hablar un poco una visión ya también futurista de la longevidad y el deporte extremo y este estudio me parece muy interesante esto de correr maratones al lado de esto es una auténtica mierda porque este fijaros esto es un estudio de que siguen a unos colgados que se dedican a hacer se llama la transeuropea van desde el sur de Italia hasta el norte de los países nórdicos ahí ¿veis? no sé en total cuántos kilómetros pero no sé son en torno a 7.000 kilómetros ¿vale? lo hacen por etapas entonces a estos a estos colgados lo siguen con una resonancia magnética ¿vale? ahí tenéis con un camión con una resonancia magnética lo siguen y le hacen un estudio esto es deporte extremo ¿no? y como curiosidad bueno evidentemente hay tres módulos de estudio en estos pacientes le estudian el sistema osteomuscular el cerebro y el sistema cardiovascular es muy interesante lo podéis leer pero una de las cosas más interesantes es con respecto al cerebro ¿sabéis que el volumen cerebral de estos pacientes eh eh disminuye o aumenta durante el deporte extremo? aumenta ¿alguien más? disminuye un 8% el volumen cerebral 8% a los 6 meses lo recuperan ¿vale? pero disminuye el volumen cerebral un 8% y bueno también al seguimiento osteomuscular pues por supuesto pues típicas lesiones del deporte extremo ¿no? este paciente de 61 años etapa 38 llevaba 2.600 kilómetros una fractura de estrés en la tibia este paciente con con mucho una lesión condral en la rótula en la etapa 52 cuando llevaba 3.600 kilómetros y ya para acabar una reflexión sobre la longevidad eh uno no deja de correr porque se hace viejo dice el demonio uno se hace viejo porque deja de correr ya sé que el correr es malo pero bueno para lucir muslo aquí tenéis dos pacientes misma edad uno sedentario uno triatleta esta se parece más a Cristiano Ronaldo este probablemente más a Homer Simpson eh entonces claro efectivamente probablemente no salen las articulaciones las caderas y las rodillas pero muscularmente está vale también es bueno para el hueso y con esto todo ya acabo muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos un saludo un saludo